Hola mi gente, bienvenidos al pelotón de Cali y su sazón. Hoy es domingo y como todos los domingos, los domingos que pues, estamos haciendo un videito. Les voy a hacer hoy un arroz sucio. Que si estoy loca, no, no estoy loca, les voy a hacer un arroz sucio. Es una receta, miren sé de dónde es esta receta, es una receta de aquí de Estados Unidos, una receta americana, de Luisiana precisamente, y bueno, no me voy a coger la receta para mí, pero obvio, que como lo está haciendo una cubana, entonces es una receta cubana americana. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces vamos a hacer un arroz sucio. Es muy rico, lleva una tona de cosas, por el camino les voy a explicar. De carne lleva corazón, hígado y carne puerco. Ahora yo les voy a acercar la cámara para que ustedes vean bien, todo lo voy a usar porque ya todo lo tengo listo. Hoy dormí un poquito más, me levanté a las nueve y media de la madrugada, así que imagínense ustedes, porque la verdad es que yo se levantaré a la temprana todos los días, pero bueno, hoy dormí hasta las nueve y media de la madrugada. Cuando miré el reloj dije, oh my god, me pasé con todas las cosas que quiero hacer. La droga está para la playa, pero ustedes saben que yo les digo que no me gusta la playa, y la piel mía yo la tengo muy finita y se me hace enseguida el sol, me hace un daño, atroz, entonces nunca voy. Un día voy a ir para grabarles a ustedes y eso, pero no porque me gusta bañarme en la playa, porque de hecho no me gusta. Tengo aquí a Bertita, la traje para acá, y al Jebo que lo tengo ahí de camarógrafo, porque el Jebo hoy tiene que trabajar. Bueno, espero que les haya gustado el paseo que dimos ayer por allá por el Sabuel, y quería decirles que le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, ya somos casi nueve mil. Ayer esta mano me decía que les recordara que cuando lleguemos a las 10 mil nos vamos a ir para Parcamelia, pero ella está loca, loquita, loquita, ella se le pone la cabeza loquita. Y entonces, porque yo tengo muchos suscriptores de ustedes que son de lejos y no van a ir para Parcamelia, así que, bueno, ya eso lo veremos más adelante, lo que haremos. Bueno, y nada, dale la bienvenida a los nuevos suscriptores, dale las gracias a todos, decirles que estoy muy feliz con el canal, estoy muy feliz con ustedes, con sus comentarios, porque hasta los comentarios que me hacen crítica, que son los menos, gracias a Dios, los agradezco también. Sé que no tengo muy buena ortografía, que a veces escribo unas palabras con S y otras palabras con C, pero la mayoría de las veces son por culpa del teléfono, pero igual yo sé que lo que yo transmito lo siento en el corazón, y como yo lo siento en el corazón, no voy a estar inspirando si es S, si es C, ustedes me entienden, y estoy segura que ustedes me entienden, así que por tanto y demás, vamos a hacernos el arroz sucio, no sé si es con S o con C, pero vamos a hacer un arroz sucio en la sazón de calle. Bueno, tengan un feliz domingo todos y por el camino nos seguiremos viendo. Ahora les voy a acercar la cámara para que vean todos los ingredientes que lleva, que lleva unos cuantos, y entonces se los voy a enseñar. Entonces mi gente, no he echado pescado, porque todavía no nos vamos, ahora recién vamos a empezar el video del domingo, ¿ok? un beso, y aquí nos vemos. Miren, como ustedes pueden ver ahí, ahí tengo todos los ingredientes que vamos a usar. Aquí tengo el arroz, que es lo que me falta ponerles ahí, dos tazas de arroz, aquí lo tengo, y aquí tengo tres tazas de caldo de pollo, que era lo que me faltaba ponerles ahí, el caldo de pollo, que espero que ahí lo puedan ver. Bueno, el caldo de pollo. Estos son todos los ingredientes, como ven, llevo unos cuantos. Ok, les voy a explicar. El caldo de pollo, que ya lo voy a poner para acá para poderles mostrar aquí. Corazón. Aquí tengo 200 gramos de corazón de pollo. Tengo 200 gramos de hígado de pollo. Y tengo 200 gramos de carne de puerco. Ya yo todo eso lo tengo picadito y lo tengo listo. Ok. Entonces. Esto es la carne que vamos a usar. Aquí tengo ají pimiento. Un ají grande. No lo eché completo. Eché un poquito más de la mitad. También tengo aquí cebolla morada. Una cebolla mediana que la picoteé. Aquí tengo cuatro dientes de ajo. Que es otra cosa que vamos a necesitar. Una cucharada de mostaza. Que hubiera preferido. Que hubiera sido en polvo. Pero no la tenía en polvo. Y como cuando no hay perro. Yo les digo a ustedes. Se montea con gato. Pues entonces vamos a usar esta. Ya sé que tengo que comprar mostaza en polvo. Porque les voy a ser honesta. Ni sabía que existía la mostaza en polvo. Y ahí tengo el ajo. Y entonces aquí. Tengo la manteca de puerco. Que si no lo hacen con manteca de puerco. Pueden usar aceite. Pero ustedes saben que yo soy fan de la manteca de puerco. Y esto es dos tallos de apio. Dos palitos de apio. Que voy a usar. Ya lo tengo picoteadito. Y lavado. Ahora bien. Esto que le tengo puesto de atrás. Es para que sepan. Los polvos que vamos a usar. Si yo hubiera conseguido. Pero no tuve tiempo. Porque pensé anoche hacerles el. Ayer. Hacerles el arroz sucio. Y la verdad que no lo pensé. Les hubiera comprado un. Hubiera comprado un polvo que hay. Que es también marca abadía. Que después le digo el nombre. Porque está un poco. Que va y me equivoco. Como el espagueti a la carbonera. Y la carbonara. Y entonces. No quiero equivocarme. Ahora cuando lea bien el nombre. Se los digo. Si yo hubiera tenido ese polvo. Ustedes hubieran podido sustituir. Varios de los que yo tengo aquí. Por ejemplo. Miren. Aquí yo eché. Ya tengo todos los polvos aquí juntos. Porque no voy a estar cogiendo pomito y pomito. Cuando empiece a cocinar. Pero igual se los quiero mostrar. Miren. Ahí yo eché. Media cucharada. Que por eso le puse los pomitos aquí. Media cucharadita. De orégano seco. Eché. Tres hojitas de laurel. Bueno. Tres un pedacito. Porque están chiquitas. Hojitas de laurel. Eché. Media cucharadita. De comino. De pimienta negra. Molida. Le eché. Media cucharadita. De comino. Si después yo tengo tiempo. Yo voy a poner los ingredientes abajo que usé. Si tengo tiempo. Porque es que en realidad. Es tampoco. El tiempo que tengo. Que a veces no puedo. Hacer todas las cosas que quisiera hacer de hecho. Vamos a echar la pimienta cayena. Que también la llevan. Media cucharadita. Media cucharadita. Con esta tienen que tener cuidado. Porque es un poquito picante. Ok. Y. Vamos a echar la paprika. Así como el tomillo seco. Que yo estaba del lado ya. Jeje. La suerte mía. Que yo solo me toco y me bailo. Y bueno. Y lo que hago mal. Pues siempre tengo a alguien que me lo rectifica. ¿Verdad? Bueno. Vamos a poner. Ah. Algo se me olvidaba. No tengo que decirles lo que se me olvidaba. ¿Verdad? Obvio. La sal. No sé qué me pasa con la sal. Siempre se me olvida y me acuerdo el final. Pero bueno. Me acordé. Entonces ya vamos a empezar. Vamos a echar aquí. La manteca. La manteca de puerco. Porque lo primero que tenemos que hacer es. Sofreír las carnes. Y las vamos a sofreír todas juntas. El puerco. El hígado. Y el corazón de boya. Todo lo vamos a sofreír juntos. Hasta dorarlo un poquito. No quemarlo. Dorarlo. De hecho no importa. Si el hígado se pega en el fondo de la caldera. Que va a suceder así. No. No importa. Todavía no tengo que echarle la sal. Ahora no se me ha olvidado. Todavía no tengo que echarse. Vamos primero que nada. A freír un poquito las carnes primero. Mientras se va friando. Voy a ir lavando el enrojo. Y ponerlo ahí bien escurrito. Para cuando llegue el momento de echarle el enrojo. Yo de hecho les cuento. Que yo lo iba a hacer en la reina. Porque la verdad que para mí. Me es más fácil hacerlo en la reina. Pero lo hice así. Porque para el que no tenga reina. Bueno la esclava. Ustedes saben que yo a la caldera esa le digo la esclava. Porque la reina aquí soy yo. Para que vean que así se puede hacer igual. Si lo echamos en la otra olla eléctrica. Lo hacemos más rápido. Porque sofreímos todo. Y después lo ponemos nada más que seis minutos. Pero bueno yo quiero hacerlo aquí. Para que ustedes vean el proceso. Como va adelantando. Y como va caminando hasta que llegue el punto de que esté. Ven como pueden ver ya está friando. Bueno el hígado como les digo se puede pegar. Pero obvio que en estas calderas ustedes saben que por suerte. Nada se pega. Hay muchas que me han preguntado. La caldera con la que hago los espaguetis. Que onda la compré. Esa tienda yo la compré. Ay esa tienda. Ay estoy soñando con aviones. Ya compré tienda y todo. Estas calderas yo las he comprado todas. En la tienda esa de. De Bargan, Bellón esa. Ustedes saben cuál es. Yo no lo sé decir. Pero ustedes saben que tienda hay. Que estaba en la 16. Ahora vienen una en la 14. También quería decirles que. Aunque la tienda no me va a pagar nada. Pero ustedes son mis amigas. Y yo sé que todas estamos en lo mismo. Por lo menos la mayoría. De mi suscriptora. Estamos en lo mismo. Y luchando por. Porque siempre tenemos. Familia en otros lugares. Y tenemos que estarle mandando cosas aquí de. De aquí de donde estamos nosotros. Voy a terminar aquí con el proceso que tengo que hacerle a esto. Para entonces. Ya le bajé la candela al fogón. Para. Para decirle lo que les iba a comentar de la tienda esa. Miren. Ahora lo primero que vamos a hacer aquí. Es agregarle. Todos los polvitos. Que yo le dije que había preparado. Ven. El comino. El tomillo. La paprika. Esto lo vamos a sofreír aquí. Con todos estos polvos. Y. Obvio. Bajarle la candela al fogón. La candela bajita. Vamos a sofreír todo esto aquí primero que nada. Para que todo esto vaya cogiendo el colorcito. Que tiene que coger el arroz sucio. Ven. Ahí. Ahora que lo dejamos ahí. Sofreír por dos o tres minutos. Entonces le vamos a agregar el arroz. Le vamos a agregar el arroz. Entonces le gustó el color que me di en las uñas. Es verdad que está lindo. Este no es de vieja. Ay Dios mío. Hay que reírse. Después de todo hay que reírse. Porque bueno. La suerte es que yo no cojo lucha. Yo mi objetivo es enseñarle a ustedes. Lo poquito que yo sé. Y ayudarnos todos. Con lo que yo los pueda ayudar. Porque ustedes también me ayudan mucho a mí. Entonces. Ustedes saben que yo siempre les digo que uno no es. Una onza de oro para. Para caerle bien una. Una medallita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero bueno. No importa. Entre pintura de vieja. Y entre falta de ortografía. Me comunico con ustedes. Y el amor es mutuo. De aquí para allá. De acá para acá. Ya ustedes están viendo ahí. Como se sofríe el ajo y la cebolla. Y mientras les voy a mostrar. Miren. Les quería decir. Que en esta tienda. Chipodepo. Que es la. Esta es la tienda donde estaba Toy Sarong. Ahí en la 49. Y la 4 del Gwen. Bueno. Miren. Estas latas. Las están sacando. A 1.99. Ahí lo pueden ver. A 1.99. Estas latas de jamón. Buenísimas para Cuba. Y para aquí también. Pero bueno. Para los que estamos mandando para Cuba. Y para otros países que también están necesitados. Y también habemos aquí. Les mandamos. Estas otras. A 99 centavos. Miren. Muy ricas que están. Para hacer pasta de bobadito. Para hacer espagueti. Para lo que sea. Y. Para mandar para Cuba. Y. Los pomos de sazones. Estos bollas. Ustedes saben que. Hay quien se ríe. Porque yo les he dicho. El otro día yo estaba en el. En el sedano. Les voy a hacer esta anécdota. Yo estaba en el sedano. Yo creo que ya una vez se las hice. Pero bueno. No importa. Eh. Yo estaba en el sedano. Y le dije a. Estaba. Yo estaba buscando los frijos del sembrador. Y. Y había un muchacho. Un representante de. De la marca hoy. Y me decía. Oye. Mira. Estos frijoles de huella son mejores. Y yo le dije. Bueno mijo. La verdad que voy. A lo único que tiene bueno. Son los representantes. Y el muchacho se echó a reír. Así que. Bueno. Quería contarles esa anécdota. Ese pujo. Bueno. Miren. Los pomos de sazones. Esto también. Miren. A 1.25. Así que ya saben. En la tienda esa que está ahí. En la 49. La 4 del web. La tienda no me paga nada. Obvio. Pero. Me pagan ustedes que son mi gente. Y tenemos que ayudarnos. Y saber donde están las cosas baratas. ¿No es verdad? Obvio que sí. Bueno. Entonces miren. Ahora vamos a echar la cucharadita de mostaza. Ya. Y ahora. Le vamos a echar el arroz. Que ya tengo lavado. Se lo vamos a echar. Dos tazas y media de arroz. Vamos a agregarle el arroz. Así. En este orden. En este orden. Yo quiero que ustedes lo hagan. ¿Ok? Para que les quede bueno. Yo siempre les digo a ustedes. Que el orden de los factores. No es tener el producto. Pero bueno. Yo les recomiendo. Que lo hagan en este orden. Ya. Ahora le vamos a agregar. Las dos tazas y media de caldo de pollo. Completo. Las dos tazas y media de caldo de pollo. Y lo vamos a dejar. Le vamos a subir un poquito a la candela. Vamos a subirle un poquito a la candela. Ven. Si yo hago esto en la. En la esclava. Ustedes no lo iban a poder ver bien. Por eso quise hacerse los en esta candela. Y ahora. Le vamos a agregar el apio. Ven como hoy le enfoqué el teléfono mejor. Esto es poquito a poco señores. Yo la verdad que no tengo maestro que me enseñe. Ni que nada. Yo lo que les hago aquí. Lo hago para que ustedes aprendan. Lo que yo sé. Mostrarles lo que yo sé. Y bueno. Disculpen los defectos que tengo en mis videos. Que son bastantes. Pero. Pero amor caballero. Por cantidades. Y sincero. La verdad. Entonces ahora. Vamos a dejar. Mi arroz sucio. Tapado. Y vamos a esperar a que esté. A que se cocine. Y ya les mostraré. No hay que estarlo revolviendo. Ni nada de eso. Solo dejarlo. Como si estuviéramos haciendo arroz con gris. Pero es arroz sucio. Y. Voy a freír unos plátanos maduros. Allá afuera en el patio. Porque. Me gusta esto. Acompañarlo con unos plátanos maduros fritos. Bueno. Acompañarlo. Que se lo va a comer. Que será. Ejeo cuando vengo ahorita. Y mi mamá. Porque ustedes saben que yo no me lo pongo. Ya. Listo. Entonces. Ahorita nos vemos mi gente. Ay señores. Que lo mío es trauma. Se me olvidó la sal. Ay mi madre. Esto es duro y triste. Déjame probar. Porque varios de los condimentos que echamos ahí. Son salados. Ay que rico está. Verdad que dicen que el amor entra por la cocina. Eso. Eso es una gran verdad. Porque yo tengo Ejeo hoy en gran pago. Que no me suelta. Y es por eso. Es por eso. Cocinen Ejeo. Caballero. Haganle comiditas ricas. Yo sé que muchas cosas además son importantes. Pero las amas también. Caballero. Con la barriga llena. Los problemas son menores. Consejo que le doy. Que llevo 43 años matrimonio. Consejo sano que les doy. En cara y su sazón. Alimenten a los Ejos. A los Ejos hay que alimentarlos. Porque se ponen furrucos. Y se van a comer para la calle. Ok. Yo se los digo por experiencia. Así que alimenten a los Ejos. Para que los Ejos tengan la barriguita llena. Y no tengan que comer para el otro lado. Ok. Oyeron. Bueno. Ya saben. Si no. Hay que salir a repartir piñazos. Y mejorar los sazones en casa. Vamos a ver como está. Ya esto está seco. Ahora es solamente esperar a que esté. A mí no me gusta revolver el arroz. Cuando yo estoy haciendo el arroz en estas cazuelas. No me gusta estarlo revolviendo. La verdad. Para que les voy a decir una cosa por otra. A mí me gusta dejarlo así. Y ya cuando él termine de secar. Le bajo la candela. Bueno. En Cuba le ponía la tapita abajo. Una tapita de la lata puré de tomate. Se la ponía abajo para que la candela bajara. Porque aquellas piques. Para que bajara la candela no era fácil. Pero bueno. Aquí. O se cambia de hornillo. Y se pone una más bajita. Hay quien lo saque. Lo pone en el horno. Pero bueno. Yo lo voy a dejar aquí. Ya cuando él termine de secar completo. Cuando yo hago la roja en la arrocera. Tampoco acostumbro. A en cuanto ya se seca. Revolverlo. Yo espero un rato. No me gusta revolverlo en momentos. Porque siempre los granos arriba quedan duros. Entonces si los revuelvo van para abajo. No se lo andan bien. Eso. No me gusta. Hasta que ya lleve un rato seco. No me gusta revolverlo. Así que aquí. En este momento. Yo lo que hago es ponerle la candela bien bajita. Y ahí lo dejo. Y voy a freír el plátano maduro allá afuera. ¿Por qué ese plátano maduro da un olor tan fuerte? Yo no he podido hacerle los videos más allá afuera. Porque estamos haciendo cosas allá afuera en el patio. Entonces se presentan circunstancias. Que viene fulano. Que viene mengano. Que me están interrumpiendo. Y pasaba más trabajo. Porque después había muchas cosas. Que tenía que cortar de los videos. Y volverlos a empatar. Porque cuando no venía uno. Venía el otro. Imagínense ustedes. Yo soy más popular que los cigarros. Y entonces imagínense. Ya preferí acondicionar acá adentro. Y entonces hacérselos acá adentro. Pero yo sé que a ustedes les gustaban más allá afuera. Pero igual ya no tengo gallos. Ya los gallos se los llevaron por una finca. Y lo que les gustaba a ustedes era. Eran los gallos. Porque igual los gritos míos siguen. Entonces ahora es que lo vamos a revolver. Ven. Lo vamos a revolver. Para que el apio vaya para abajo. Miren que color más lindo coge. Para hacer un arroz sucio. Tiene un color espectacular. ¿No es verdad? Sin echarle puré. Porque ustedes vieron. Que aquí no hay trampa. Aquí tiene lo que tiene. Lo que ustedes vieron. ¿Ok? Ese es el color del hígado y del corazón. Que así es como es. Entonces vamos a ver esto cómo está. Ya traí los plátanos maduros. Aquí los tiene. Estos platanitos maduros no son una tentación. Pero en la vida real son una tentación comerse. Porque están que vaya. ¿Ven? Ya esto está listo. ¿Ustedes ven como en estas carteras no se pega nada? Miren. Estas carteras son lo máximo caballero. Miren. Nada se le pega. Miren. Nada se pega. Les voy a enseñar en el fondo. Miren. Para que vean. ¿Ven? Espero que ahí se vea bien. Que nada se pega. Miren. Les digo. Que queda muy rico mi arroz sucio. Y sé que les va a gustar. Espectacular. Vamos a ver si ya está hablando el arroz. Bueno. Mi arroz sucio. Porque obvio que yo no lo inventé. Pero es mío. Porque lo estoy haciendo yo. Riquísimo que está. Y ya está listo. ¿Ven que fácil es? Una cosa riquísima. Que con lo único que les digo. Que les recomiendo. Que tienen que tener cuidado. Es con la. Con la pimienta cayena esta. Con esta. Es con la que tienen que tener cuidado. Porque es la que es picante. O sea que si le echan mucho. Entonces les va a quedar picante. Con este ingrediente. Es con el único que tienen que tener cuidado. Ay pero que rico está. Así que lo voy a servir. Una lástima. Yo no me lo pueda comer. Les voy a servir. Y para que vean como queda. Ya en la fuente servir. Y ven que color más lindo queda. Como queda del color. También si ustedes quisieran. Le pueden echar unos frijolitos. Pero bueno. A mí no me gusta con frijolitos. Y. El colorcito es. Porque ustedes ven que no le he hecho nada. Que de color. Que le de este color. Esto es el color del hilo. Y del corazón. Es el color que le da. Ven. Listo. Voy a apagar el fogón. Porque ya está. Y se los voy a servir. Bueno mi gente. Aquí les tengo a Vertica. Que les va a dar un saludito. Aquí está acostada en el sofá. Como toda una reina. Y ahí les va a decir ella. Ya. Ya. Saluda. Buenas. ¿Cómo están? Yo aquí. Con un dolor de columna. Mija. Pero bueno. Ya se me está pasando. Ya me tomo un calmante. Se me está pasando. Saludos para todos. Los quiero. Ok. Bye. Ahí. Entonces. Yo lo voy a servir aquí. Pero. Les voy a servir un plato. Para. Con su correspondiente ensalada. Y. Los platanitos. Que freí. Espero que les haya gustado. Mi arroz sucio. O mi forma. Para el que lo conozca. Y lo haga de otra forma. Bueno. Espero que les guste. La forma en que lo hago yo. Y si les gusta. Bueno. Pues ya saben. Manito arriba. Señores. Yo necesito que me ayuden con eso. Manito arriba. Con eso me dan tremenda ayuda. Compártenselo a sus amistades. Amistades. Compártanle a mis videos. Si les gustan. Claro. Sus amistades. Y. Y entonces. Manito arriba. Manito arriba. Ven. Vamos a ponerlo en la. Ahí en la otra parte de la receta. O se los voy a servir todo. Ya ahí tienen servido. Definitivamente. La fuente. De lo que me salió. Con las dos. Con las dos tazas de. De arroz. Ahora. Se los voy a servir en el plato. En verdad. Que es riquísimo. Y miren lo que yo les digo. Que no se pega nada en la cazuela. Ven. Nada se pega. Entonces. Decididamente. Ahí tienen. La. La fuente servida. Ahora. Ahora. Yo los voy a servir. En un plato. Ya a la terminación. Como a mí me gusta hacérselo. Sobre todo. Cuando tengo tiempo de hacérselo. Pero bueno. Ya ya está el plato. Ahí por lo menos. Pueden comer cuatro personas. Con esas dos tazas de arroz. Y todos los ingredientes. Que les dije. Queda muy rico. Se los recomiendo. Y ya saben. Ahora. Yo se los voy a servir en el plato. Con la ensalada. Y. Y como se llama. Y los platanitos maduros. Ok mi gente. Pero ya. Listo está. Bueno mi gente. Entonces ya está listo. Ya lo serví. Como a mí me gusta. Ven. Miren todo el que echa ahí. Todavía todo el que queda. Miren todo el que queda aquí. Así que. Seña que les da. Para unos cuantas. Para por lo menos comer. Cuatro personas. Bien comido. Ya ahí está preparado. Espero que les haya gustado. Recuerden que siempre tengo problemas con la sal. Pero al final. Ahorita me acordé de un refrán. Que decía. De los olores del pan. Y de los sabores la sal. Y es verdad. Que el mejor sabor. El mejor olor que hay en una comida. Es cuando están haciendo un pan así fresco. Y el mejor sabor es la sal. Porque. Una comida sin sal. Olvídense de eso. Que. Que no tiene sabor a nada. Yo les hice un cuento a ustedes una vez. Del príncipe. Con el trono y la sal. Y de verdad que es así. Entonces. Mi gente. Recuerden. Si lo hacen. Recuerden que hay que comer para vivir. Pero no vivir para comer. Acuérdense de eso siempre. Y bueno. Pues nada. Espero que les haya gustado. Mi arroz sucio. Ya ven que no estoy loca. Que queda de un color lindísimo. Y que bueno. Que todo está bien. Y recuerden siempre. Poner manito arriba. Si les gustan mis videos. Y bueno. Disculpen los que no he podido comentarles. De los tantos comentarios que tengo. Pero. Poquito a poco los voy contestando. Los quiero mi gente. Que tengan un feliz. Una feliz tarde de domingo. Que tengan una feliz semana. Y bueno. Pues en el transcurso que vaya pasando la semana. Si yo voy. Si tengo tiempo de hacerles algún videito. Entonces se los voy a hacer. Pero antes de terminar mi video. Obvio que los voy a poner a vertica. Para que les den un saludo. Ok. Bueno pues entonces. Ya solo me resta decirles. Ya les puse un poquito ahí. Para que vieran a vertir. Que les diera un saludo. Solo me resta decirles. Que los quiero. Y nada. Pues chao pescado. Los quiero mi gente. Un besotote. Ay mi gente. Disculpen. Que ya iba a terminar el video. Sin decirles. Que el sazón que yo les dije. Que podían suprimir estos. Y usar aquel con el arroz sucio. Se llama cajón. Por eso no quise rectificar primero. Antes de decírselo. Se imaginan por qué. De verdad. El sazón se llama cajón. Es más cabadilla. Así que. Si no quieren usar. Toda cantidad de ingredientes. Que yo usé. Entonces. Pueden comprar el. El pomito de cajón. Que es un pomito como. Como los pomitos no. Estos así chiquitos de. Pero más cabadilla. Pueden comprarlo. Y utilizar ese pomito. Ok. Bueno. Ahora si. Chao pescado. Se les quiere.